Yo creo que empieza a grabar cuando comience la tarla, Cristóbal, con Rodrigo. Bueno, él es contador auditor, diplomado en contabilidad internacional y EGRS en la Universidad de Chile, diplomado en tributación, en planificación tributaria, en gestión tributaria y también contador con experiencia en Family Office, sociedades de inversión, inmobiliarias, empresas agrícolas. Por favor, les pido con toda confianza que todas las inquietudes que tengan respecto a este tema que es bien relevante para cada una de sus empresas, las vayan levantando. Como les dije en un principio, una tarla hecha para ustedes, así que si le pueden sacar el máximo provecho, por nuestro lado, felices. Espero que ahí aprovechen la tarla y te dejo presentar, Rodrigo. Muchas gracias, Cristian. Déjame. Voy a dejar de compartir acá. Ahí sí, súper. Buenísimo. ¿Se ve bien la pantalla? Perfecto. Buenísimo. Hola a todos. Muchas gracias por estar acá esta mañana. La idea es que podamos tener una conversación, una charla sobre los cambios tributarios del gobierno saliente y las próximas propuestas tributarias del gobierno entrante del presidente Boric. Cualquier consulta, duda, por favor, no duelen en hacerla. Si quieren, me interrumpen, levantan la mano y así me hacen la consulta con la duda fresca. Yo la exposición la quiero dividir en dos partes. Primero, quiero repasar algunas medidas, las medidas más relevantes de la reforma tributaria recientemente promulgada por el gobierno saliente, en el marco de poder financiar la pensión garantizada universal. Y por otro lado, quiero enfocarme en algunos cambios propuestos por el gobierno entrante del presidente Boric. Algunos cambios que, en mi opinión, podrían ser relevantes, que podrían afectar tanto a las empresas como a las personas. Hacemos un poco de memoria. En los últimos gobiernos, desde el primer gobierno del presidente Piñera, pasando por los dos gobiernos de la presidenta de HL, han habido reformas tributarias importantes. Una de ellas, y la más relevante en los últimos años, fue la del año 2014, que impulsó la presidenta de HL, en donde dio un cambio importante en cómo se determinaban los impuestos. Esa fue una reforma estructural a nuestro sistema tributario. Cambió, en el fondo, cómo se determinaban los impuestos, cómo tributaban las empresas, cómo eso afectaba a las personas, y puso fin también al famoso FUD en aquella época. Luego, el gobierno de Piñera, en Piñera II, hizo una modernización de esa misma reforma, y finaliza aplicando una reforma que lo que hace es reducir algunas extensiones, o eliminando algunas extensiones tributarias. Luego, el gobierno entrante también ha anunciado cambios tributarios, y campos tributarios que son importantes. Ya también los queremos repasar brevemente. Vamos a partir con la primera parte. Bueno, ahora en febrero, se promulgó la ley 21.420, que esta ley lo que hace es que se enfoca en reducir o eliminar algunas extensiones tributarias. Esta extensiones tributarias, hace bastante tiempo que se venía hablando de reducir. Nosotros lo venimos escuchando del ex ministro Valdés, por ejemplo, aplicar impuestos y aplicar IVA a los servicios. También se estaban, se hablaban de reducir distintas extensiones tributarias. Siempre está dando vuelta ahí el tema de la renta presunta, que si bien no se toca en esta reforma, sí está en carpeta en la reforma del presidente Boric. Pero esto ya se venía dando hace bastante tiempo el anuncio de que querían eliminar o reducir algunas extensiones tributarias. Y hagamos un punteo de los principales cambios, que si generalmente la reforma se enfoca en 10 cambios. Cambios en la tributación en el mercado de capitales. Aplica, digamos, un impuesto a la ganancia de capital por la venta de algunos instrumentos bursátiles. Elimina el crédito por inversiones en activo fijo para las grandes empresas. ¿Y qué se llama grandes empresas para esta norma? Aquellas que venden más de 100.000 UFs anuales. También lo que hace es homologar el tratamiento del leasing financiero y tributario. Y acá es una de las normas que yo me voy a tener. Ya ahí vamos a analizar un poco más en mayor profundidad, dado que las empresas, nuestras empresas, nuestros clientes y muchos clientes de las empresas de la Red Compite usan este método de financiamiento para adquirir sus activos fijos. Seguro de vía. ¿Se van a afectar con impuesto a la herencia? No, seguro de vía. Este es también un tema que se venía, un temazo que se venía hace bastante tiempo hablando. Había una pugna entre la aseguradora, el servicio de impuestos internos, pero ahora ya específicamente se incluye en la ley este cambio. Aumento en la sobretasa del impuesto territorial. Esto nació en la primera reforma tributaria del segundo gobierno de Piñera y la verdad es que ha tenido bastante éxito porque es una medida fácil, simple de recaudar. ¿Tienes o no tienes la propiedad? Impuestos internos tiene, la verdad, todo esto rastreado. Uno va al servicio de impuestos internos, aparecen todas las propiedades que están a nombre del contribuyente, por lo tanto es una medida muy fácil de implementar y la verdad es que ha dado muy buen resultado y lo que hace es que se aumenta la sobretasa en el tramo superior. Beneficios a las viviendas de FL2. Acá lo que hace es reduce los beneficios a las viviendas de FL2 y solamente va a aplicar para personas naturales que tengan hasta dos propiedades de FL2 independiente de las fechas de adquisición. Recuerden que todas las viviendas de FL2 que eran adquiridas antes del 2010, esta es una reforma tributaria que hizo el presidente Piñera en su primer gobierno, estaban exentas de pagar impuestos a la renta por las rentas de arrendamiento. Ahora solamente vas a poder tener dos propiedades y todo el resto tiene que pagar impuestos. Eliminación del crédito especial a las empresas constructoras. Este también es un tema que lo han sacado, lo han puesto, lo han reducido, lo han cambiado de una u otra forma, pero ahora se elimina. Y acá, este es un tema que siempre había estado dando vueltas, yo se lo había escuchado al exministro Aldé, que iban a afectar los servicios, ahí va. Y esto también es un tema en que yo me voy a atener y vamos a analizarlo un poco más. Creación del impuesto a los bienes de lujo. Acá lo que se va a pretender grabar es ciertos bienes, ya que son helicópteros, yate, autos sobre cierto valor, y que se le va a aplicar una tasa de impuesto según el avalúo fiscal o el avalúo comercial según corresponda. Y una modificación al sistema de concesiones mineras. Esos son los 10 puntos, ya que incluye la ley 21.420, que reduce o elimina las extensiones tributarias en este marco de financiamiento de la pensión garantizada universal. Y esta es una ley que está promulgada, que se le dio promulgada ahora en febrero, y la mayoría de sus medidas parten a contar del año 2023. Vamos, me voy a enfocar en las homologación del leasing financiero y en los servicios. Si alguien tiene alguna duda de otro tema, también la puedo hacer. Ya, si hay alguien que le afecte algún otro tema, lo podemos discutir. No sé si hasta el minuto hay alguna consulta o duda. No, continúo. Que no, Rodrigo. En el chat tampoco veo. Oye, hay una pregunta que me saltó. ¿En qué consiste el crédito por inversión en activos fijos? Mira, este es un crédito, Christian, que nace o que incentiva a que las empresas, cuando invierten en un bien de activos fijos, tienen un crédito que va entre un 4% a un 6% dependiendo de la venta, ya que lo imputan directamente contra el impuesto de primera categoría. Y este es un crédito que también ha sufrido muchas modificaciones en el tiempo. Y en algunas épocas de vaca flag con incentivo de poder reactivar la economía, han aumentado el porcentaje del crédito, después lo han disminuido, lo han reducido para las grandes empresas, pero ahora ya de enfrentón, esto se va a eliminar para las empresas que tengan, que vendan sobre 100.000 UEF, pero lo van a poder seguir aplicando el resto de los contribuyentes. Pero eso es eso, en el fondo es un porcentaje de la compra de activos fijos que se usa como crédito con tope de 500 UTMs y eso es aproximadamente 28 millones de pesos. Eso es lo máximo que puedes rebajar. Y esto es un crédito que se usa mucho en empresas intensivas en inversión en activos fijos, las empresas que prestan servicio a la minería, sus contratistas, usan mucho, mucho este, digamos, crédito por las compras de esos activos fijos. Y ojo que esto se podía usar, no solamente para las compras de activos fijos que uno adquiría mediante financiamiento bancario o con financiamiento propio, sino que también se podía aplicar en aquellas compras que eran financiadas con leasing. Gracias, Rodrigo. Bien. Entonces, enfoquémonos acá en la homologación del leasing financiero y tributario. Bueno, el contrato del leasing financiero se fundamenta en la adquisición de un bien. ¿Ya? Ese es el objetivo, ese es el fondo. Tú con esto lo que haces es adquirir un bien. ¿Ya? Por lo tanto, generalmente, ese bien está sujeto a depreciación, a reconocimiento como un gasto financiero del interés implícito en el contrato de financiamiento. ¿Y cuál es la forma correcta de poder contabilizarlo en tu estado financiero? Es que tú tienes que, ¿cierto? Demostrar o contabilizar el activo del leasing, contabilizas el interés por el financiamiento y contabilizas la deuda. Esa es la contabilización financiera correcta de las compras del activo del leasing. ¿Pero qué pasa? ¿Qué nos hemos encontrado nosotros en muchas empresas? Que estos activos del leasing se tratan netamente como un contrato de arriendo por el contribuyente y no lo pasan por su balance. Y, por lo tanto, reflejan en el balance el gasto por el leasing. ¿Y qué pasa con esa forma de contabilización? En el fondo, para ti, para tu estado financiero, para el banco, no tienes esos activos que realmente los tienes. Entonces, que lo que pasaba es que directamente en el estado financiero eso lo llevaban a gasto. Y la forma correcta es que tú en tu estado financiero debes reflejar el activo del leasing. ¿Y dónde se hace el ajuste tributario? El ajuste tributario lo haces extracontable en la renta líquida imponible. Tú lo haces a nivel de renta líquida imponible. Reduces ya todas las cuotas que pagaste durante el año. Pero uno pasa por el tema, esto no pasa por el balance. En tu balance uno debiera registrar correctamente el activo del leasing, los intereses, la depreciación. Después, todos esos gastos, uno lo que hacía era que los agregaba, la depreciación por el activo del leasing, el interés por activo del leasing uno no lo agrega y deduce la cuota del bien. Esa es la forma correcta que uno lo debe contabilizar en términos financieros. Lo que hace la norma ahora lo homologa a nivel financiero y tributario. Por lo tanto, actualmente, ¿cómo se hace ahora? El arrendador que entre arrenda el bien al mantener la propiedad del activo reconoce el ingreso en base a las cuotas que le van pagando, en este caso, el arrendador. Y el gasto lo lleva mediante la depreciación del bien. ¿Qué hago yo como arrendatario? Reconozco el gasto tributario ya en función de las cuotas pagadas y no registro para los efectos tributarios la propiedad del bien. Es decir, no puedo usar la depreciación y no puedo usar los intereses que pagué por ese contrato de financiamiento. ¿Cuándo lo puedo hacer? Cuando ejerzo la opción de compra. Y la opción de compra va a ser el valor tributario de ese bien. El valor que pagué por la opción de compra va a ser, digamos, el valor tributario dentro de mi contabilidad tributaria ya de ese bien. ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué es lo que dice esta modificación? Todavía no está la circular, esto está solamente a nivel de ley. Por lo tanto, ¿qué deduce uno esto? Por parte del arrendador deberá reconocer el resultado íntegro de la operación de venta. Es decir, se va a tratar como para el prefecto del arrendador de una operación de compra-venta. Vende, su costo va a ser el precio de compra. Para el arrendatario se reconocerá como gasto en función de la depreciación. Por lo tanto, ya no usaremos, no llevaremos a gasto las cuotas, sino que vamos a llevar el bien a gasto mediante la depreciación y los intereses que paguemos por el financiamiento. Por lo tanto, tanto tributariamente como contablemente, debemos registrar el bien como lo vimos en la slide anterior. ¿Qué oportunidades se nos abren con esto? La verdad es que si ustedes son un propime, van a poder llevar a gasto inmediatamente el activo, dado que se lo están pasando a su propiedad, por lo tanto, lo van a poder depreciar instantáneamente en caso de que sean propime. Y si son una empresa del SEMI integrado, tendrían que aplicar las distintas opciones, ya que te da actualmente la norma de efectos de depreciar. Puedes seguir la depreciación normal, puedes seguir la depreciación acelerada, o puedes seguir algún otro mecanismo de depreciación. Esto va a regir para aquellos contratos que se celebren del 2023 en adelante. No sé si a alguien le queda alguna duda referente a este tema antes de pasar al tema siguiente. ¿Tienen alguna consulta? Ahora acá el tema de pasar con la opción de compra, pasar el bien, cambiar la propiedad del bien, también desaparece esa opción. O sea, acá del inicio y hasta el fin del bien va a ser parte, digamos, de la empresa este activo que están comprando. Por lo tanto, Rodrigo, Manuel. Sí, quizás profundizar en la oportunidad que tú estás señalando respecto de que al homologar lo financiero con lo tributario se presenta esta oportunidad de depreciar instantáneamente ese bien para las empresas propines. Quizás profundizar en ese tema. ¿Por qué se produce esa oportunidad que no es algo esperado por la norma? La norma no esperaba esto, pero efectivamente, como tú señalas, dado que el bien pasa, ¿no es cierto?, a ser propiedad de la empresa, es una compra, inmediatamente puede ser depreciado instantáneamente. Mira, eso sea y la norma ¿por qué lo permite? Porque recordemos que las empresas propines ya pueden llevar a gasto inmediatamente sus compras de activos fijos. Ya, a partir del año desde la reforma tributaria del segundo gobierno de Piñera, esta modernización digamos, tributaria, nació este régimen tributario propine y dentro de las características del sistema es que te permite llevar a gasto en el ejercicio ya las compras de activos fijos que se encuentren pagados. ¿Pero qué significa pagado? significa que tú diste por cancelada la obligación con tu proveedor pero tú para poder pagar ese activo fijo perfectamente puedes adquirir un financiamiento ya sea un crédito hipotecario ya sea un crédito bancario y por qué no también el financiamiento con el ISE ¿ya? Eso te lo da y te lo permite finalmente la génesis o la forma de tributar de el propine y aquellas empresas que no estén en propine como les decía pueden usar los distintos mecanismos de depreciación que me da la norma ya que puede ser normal acelerada un décimo hay distintos mecanismos de acuerdo a la venta uno puede acelerar acelerar la depreciación y finalmente poder llevar a gasto esa inversión lo antes posible incluso se podría llevar a gasto dependiendo de la vida útil que tenga el activo se podría llevar a gasto antes que el vencimiento de un contrato leasing que uno saca por lo general los contratos leasing se sacan 36 48 meses pero yo mediante una depreciación acelerada una depreciación de otro tipo la puedo incluso adelantar ese mecanismo hola buen día Rodrigo Alexis Oliva te saluda me queda una duda referente a antiguamente yo trabajé en banco en banca pyme nunca nunca los gerentes de riesgo dejaban como activo una propiedad o un activo cualquiera este sea vehículo lo que fuera por leasing nunca lo tomaba como un activo en el análisis del patrimonio ¿cierto? entonces dice ahora la norma la norma que ahí se involucró una voz parece entonces ahora lo que está diciendo que efectivamente el banco podría ver esto como que fuera un activo sin necesidad de haber pagado todo hasta el cuatón que se paga al final ¿cierto? del leasing lo va a ver como activo o se está suponiendo que el banco lo va a ver como activo porque muchas veces por la normativa bancaria hay tres índices ¿no? si tiene capacidad de pago si tiene un patrimonio neto X dependiendo del banco y otros tipos de situaciones entonces se está diciendo se está suponiendo o los bancos lo van a ver así lo pregunto porque muchas veces la piedra de tope es porque las empresas tienen muchos activos tomados por leasing porque utilizaban esto para tirar a la línea de gasto pero ahora entonces van a utilizar esto como activos para poder pedir créditos también lo que pasa ahí alex es que lo que te está diciendo la modificación tributaria es que esto hay que tratarlo como un financiamiento cualquiera por lo tanto tú cuando vas y comprabas un activo fijo y lo comprabas con un crédito con un crédito comercial ya el banco me imagino que ahí te lo tomaba por efectos de ver tu balance por lo tanto esto va a ser lo mismo finalmente porque la propiedad del bien va a pasar a ser de la empresa desde el minuto uno con la norma digamos antigua la propiedad del bien no estaba en la en la empresa seguía nombre cierto las facturas hacían nombre el banco quien te financiaba el leasing pero acá tú pasas a ser dueño del bien y por lo tanto por eso lo puedes depreciar porque ya pasas a ser inmediatamente dueño del bien desde el minuto uno perfecto me queda claro gracias Rodrigo 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 perdón quizás para complementar la pregunta que la respuesta a la pregunta de Alexis es que efectivamente Alexis es así como tú señalas pero recuerda que lo que mostró Rodrigo en la primera lámina es cómo se contabiliza financieramente por lo tanto para el ratio financiero vas a tener un activo contra un pasivo contra una deuda entonces el ratio financiero se tenetea a esa liquidez por ejemplo o el leverage se tenetea en ese sentido perfecto gracias Manuel ahí estaba José levantó la mano a Rodrigo cómo estás buenos días cortito oye tiene algún sentido en el fondo con este cambio de la ley va a tener algún sentido leasing porque si en el fondo yo puedo pedir un préstamo y ahora tengo el activo al comprar camionetas por ejemplo que nosotros estamos evaluando ¿cuál podría ser con la nueva ley el beneficio de un leasing? yo le doy mayores beneficios José porque lo que te está haciendo es finalmente homologar a cualquier financiamiento el leasing desde mi punto de vista pasa a ser una opción de financiamiento más dentro de la anica de opciones que tiene un empresario va a poder financiar sus activos fijos porque ya no vas a poder llevar a gasto estas cuotas sino que el gasto va a ir mediante la depreciación y eso lo puedes hacer comprando las camionetas con capital de trabajo comprando las camionetas con algún crédito comercial comprando las camionetas con algún otro tipo de financiamiento que te permita quedar el bien a tu nombre gracias super hoy ahí en el chat Luciano Villán nos dice que desde el punto de vista del cliente no genera beneficio pero desde el punto de vista del banco hay un tema garantía exactamente hay un tema ahí hay un tema de quien te está financiando y probablemente eso también te va a implicar en las tasas va a ser más riesgoso el poder financiarte con licio te va a cambiar más que el desde el punto de vista tributario desde el punto de vista del financiamiento de las condiciones del financiamiento probablemente de cómo el banco te va a estar dispuesto a financiar veamos pasemos a los servicios ya a la afectación de IVA a los servicios que acá es una norma que en el fondo parte en el 2023 ya y lo que te dice la norma es que se van a afectar a IVA todos los servicios recordemos acá cómo funciona el IVA el IVA siempre que lo paga es el contribuyente final ¿por qué? porque el IVA se va es una cadena que yo voy traspasándolo traspasándolo hasta que llega un momento en que el contribuyente final no lo puede traspasar por lo tanto esto va a significar que los servicios ahora yo los voy a tener que facturar los voy a tener que entregar con IVA a excepción de lo siguiente cuando el prestador sea una persona natural y entregue boletos de honorario si eso sigue tal cual el servicio no va a estar afectuiva o cuando se preste por una sociedad de profesionales por lo tanto lo que está haciendo la norma es que acá no me está discriminando por el servicio sino que me está discriminando de cómo me organizo cómo me estructuro para poder prestar ese servicio porque podemos tener dos prestadores que hacen exactamente lo mismo pero uno va a estar organizado como sociedad profesional y va a estar organizado como persona natural y el otro va a estar organizado como una empresa y por lo tanto uno necesariamente va a ser más caro que el otro por este efecto de el IVA pero más caro dependiendo a quién le preste el servicio porque si yo le presto el servicio a una empresa que está afecto a IVA esta empresa va a poder descargar el IVA de sus débito y lo va a traspasar y así se va produciendo la cadena del IVA ¿ya? ¿Cuándo? ¿Una consulta? ¿Una consulta? ¿Sí? Disculpa eso significa que lo que nosotros como empresas de ingeniería hacíamos y cobrábamos asesorías a partir de ahora ¿eso es todo afecto a IVA? Todo afecto a IVA sí ¿A partir ¿A partir de cuándo? Del 2023 enero del 2023 Ah ok Independiente ¿Quiénes son tus clientes finales? Oye es que yo hago ingeniería pero si la mi cliente es otra empresa de ingeniería y el cliente final es una empresa minera Ya el cliente final es una empresa minera por lo tanto a esta empresa o a este cliente final no le afecta mayormente el tema de tu vida Exacto A esta empresa no A esta empresa no Pero la empresa de ingeniería que me subcontrata porque yo hago una especialidad de varias Ok Hoy día le estoy facturando exento Claro pero ese cliente el que te subcontrata también va a estar afecto a IVA por lo tanto también va a poder descargar el IVA en la empresa en el cliente que ustedes tienen esta minera y la minera finalmente lo va a traspasar y así sucesivamente hasta que llegue la persona En el fondo se acabaron las asesorías exentas Se acabaron las asesorías exentas Rodrigo Vale Rodrigo Rodrigo quizás quizás sería bueno profundizar en que esta sociedad cuando estas sociedades profesionales o estas sociedades que dan este tipo de asesorías que son fuertes en mano de obra y no no tienen compras afectas a IVA se le va a producir ahí un crédito importante de difícil descargar Así es o sea que no lo van a poder descargar Más que un crédito en el fondo siempre van a tener que facturar porque no tienen cómo compensar ese IVA siempre lo van a tener que Así es no tienen cómo compensar ese IVA finalmente ese IVA pasa a ser un gasto exactamente un gasto o un costo Así es Ahora se supone disculpa se supone que cuando uno hacía estas asesorías las compras con IVA que hacía eran muy pocas porque comprabas la tinta de la impresora la rema de papel Exactamente porque finalmente este tipo de empresa de servicio su principal gasto su principal costo es la mano de obra No es mucho el IVA que se logra descargar por lo tanto una vez que se produzca esta norma estas empresas se van a convertir en grandes pagadores de IVA porque van a tener muy poco IVA que poder descargar de esos débitos y por lo tanto ahí también te va a afectar ojo que les va a afectar un tema de caja finalmente porque se va a tener que enterar el IVA y probablemente tu cliente mi cliente nos va a pagar a 30 60 días y nosotros vamos a tener que enterar el IVA sagrada mentalidad del mes siguiente o sea el desafío es un tema se escucha se escuchó mal la pregunta no si te digo disculpas que voy justo manejando en viaje pero el problema con eso es un problema de flujo exactamente Fernando un tema de flujo y va a ser duro entonces si va a ser va a ser duro porque como tú tienes probablemente tienes muy pocas facturas de compra que descargar eso que va a poder descargar tu IVA por lo tanto te va a pegar en el flujo ahí ahí Fernando la sugerencia es aprovechar la postergación del IVA de manera de manera tal de que calce con el tiempo de demora que te pagan las facturas tus clientes esa es una forma también de financiarse en términos de capital de trabajo que los que no pueden descargar el IVA no es cierto tengan un mayor plazo para pagar no es cierto ese IVA que afecta digamos esa facturación entonces en ese sentido la sugerencia es esa así que recuerden que esta es opción de poder aplazar el pago del IVA está en 60 días sin multas asociadas hola disculpa Susana por acá hola Susana entonces por ejemplo en el caso de nuestra empresa que tenemos damos asesoría y tenemos también productos de software y asesoría en consultoría para desarrollo de proyectos de software pero nuestros principales clientes son del Estado en ese sentido quiere decir entonces que principalmente a nuestros clientes se les va a encarecer nuestro servicio porque no sé cómo le iba para ello hay una indicación especial ahí Susana que tenemos que vamos a tener más detalle cuando salga la circular pero la norma hace referencia a los proveedores del Estado ya perfecto y eso cuando aparece esa circular cuando lo que más la ley mira dependiendo de la rapidez del servicio tres seis meses después ya perfecto pero entonces esta norma empieza tú decías en el 2023 exactamente en el 2023 enero del 2023 perfecto porque nosotros por ejemplo ya tenemos facturas de los dos tipos exenta y con IVA para el caso de algunos productos de software entonces vamos a tener que tener claro ahí va a haber que ver cómo te afecta la norma pero es la parte exenta si es que no quedas cubierta por esta norma especial va a ser afecta a IVA y ahí tú cómo lo haces aplicar la proporcionalidad cómo hace la declaración mensual la verdad no lo sé solo de mi mi contado pero lo que sí tengo claro es que hoy día nosotros muchas de las asesorías que hacemos son sin IVA y como te digo son clientes de gobierno de gobierno ya pero hay un tema ahí quedó algo en la norma que vamos a tener más detalle cuando salga circular referente a los proveedores del estado ya perfecto gracias ahí José Javier tiene levantada la mano Rodrigo en este caso como los grandes afectados van a ser los que no puedan que contraten estén contratando servicios sin IVA y no puedan descargar ese IVA estas empresas pueden como reconvertirse a una empresa que descargue IVA porque el impacto es muy fuerte lo que pasa es que como es la cadena el impacto va a ser al cliente final y ahí si la empresa no logra en el fondo traspasar eso efectivamente va a haber un impacto mira hay un ejemplo un ejemplo cuando se aplicó el IVA en los servicios digitales el famoso impuesto a Netflix ¿qué se pensaba? se pensaba oh vamos a clavar a Netflix que está ganando mucho dinero ¿cierto? vamos a aplicar IVA a ese tipo de servicios ¿pero qué hizo Netflix? ¿se acuerdan que les llegó una carta diciendo la suscripción ahora va a subir y les vamos a cobrar IVA? no sé si alguien de nosotros canceló la suscripción ahí Netflix lo que hizo fue traspasarnos el costo a nosotros los consumidores finales por lo tanto claro si las empresas no se logran adaptar no logran traspasar ese costo al consumidor final va a haber un tema pero acá en esta cadena la mayoría de las empresas debería poder traspasarlo excepto que le preste el servicio directamente a una persona natural pero Netflix está en una posición dominante muchas pymes que tienen grandes clientes si no es mucho más complejo poder subirle un 20% el precio mucho más complejo y probablemente no se puede hacer y va a haber que de alguna forma se van a tener que adaptar van a tener que cambiar la estructura pero se van a tener que adaptar y probablemente no puedan traspasar todo el precio si a ti te suena un servicio un 20% probablemente lo tomes con otra persona con otra empresa que sea más bajo o simplemente cambies tu hábito si es que tienes la posibilidad de hacerlo super oye ahí Agustín también tiene la mano levantada ¿te has motivado Agustín? ahí sí ahí sí super ahí sí muy buena conversación creo que a todos incluso a nosotros a Compite creo que nos afecta en cierta forma y respecto al punto que recién se estaba comentando creo que al final como es regla general no creo que debería haber mucho cambio no sé qué opinan al respecto porque al final a todas las pymes también les va a afectar y a todas las empresas de servicio les va a afectar de la misma forma pero al final mi pregunta o mi comentario es ¿no es como contraproducente que esto que el fondo va a aumentar los servicios o bueno el costo de vía de las personas que vaya del medio digamos de lo mismo de aumentar como la pensión general garantizada ¿todo el universal garantizado? sí porque en el fondo Agustín el IVA lo pagamos nosotros mismos y lo pagamos a través del consumo entonces de alguna forma lo que estamos haciendo a través del consumo aportando o contribuyendo a esta pensión garantizada pero ese IVA o esa afectación va directamente contra nosotros contra el consumo que hacemos y finalmente siempre acá se ha dicho que el tema del IVA afecta a las personas de menores recursos dado que como es a través del consumo la gente de rentas más alta tiene la opción de poder ahorrar y no consume toda su renta y otra cosa que también debemos considerar es que aquí en Chile la tasa de IVA 1 es alta y es plana no hay ninguna diferenciación como en otros países en la mayoría de los países hay diferenciación de acuerdo al tipo de producto al tipo de servicio que se otorga y no es tan alta como acá que estamos estamos en un 19% y finalmente dentro de estos de estos en mi opinión dentro de estas extensiones que se estaban reduciendo para poder financiar esta norma el IVA era una de las que menos ruido político causaba afectar con estos servicios no era algo que causara o que hubiera muchas perezas políticas para poder llevarla a cabo perfecto muchas gracias Rodrigo hay hay algunas extensiones ya que va a los sectores de salud ya que no incluye la parte hotelera la educación y transporte es decir esto sigue siendo exento de IVA estos sectores por lo tanto algunos ejemplos muy muy algunos ejemplos en los los sectores que van a tener que empezar a facturar con IVA certificaciones servicios de ingeniería como decía Fernanda asesorías técnicas consultoría estudio mercado asesoría en materia administrativa contable ya todos esos servicios van a pasar a grabarse con IVA no sé no sé si hay alguna otra consulta referente a este tema Karen pregunta sobre los servicios de seguridad y alarma entiendo que también empiezan a también así es exactamente pasemos pasemos a la segunda parte de la de la charla ya que yo me quiero acá enfocar en algunas de las principales propuestas de la reforma tributaria que propone el gobierno del presidente Gabriel Boric ya y acá se divide en dos grandes partes digamos estas propuestas de la reforma tributaria y yo creo probablemente durante el primer semestre vamos a tener noticias de esa esa reforma tributaria estas propuestas se dividen en un nuevo régimen de impuesto a la renta que incluye la desintegración del impuesto a la renta que es un punto que me voy a enfocar la modificación de tramos a la tasa de los impuestos personales eso afecta a las personas para efecto de las pymes las pymes mantendrán su régimen actual serán integrados y tendrán los beneficios actuales acá lo que se está produciendo es que conviene mucho en este minuto ser propime hay una hay enormes diferencias entre un sistema tributario y otro si ustedes por ejemplo están creando una nueva empresa cumple los requisitos para ser propime tienen que evaluar los requisitos para ser propime inmediatamente a su asesor a su contador que elija en el sistema propime si es que cumple los requisitos la verdad es que es un sistema que en comparación al otro es muy beneficioso la idea o la propuesta no es aumentar el impuesto de primera categoría no es aumentar el impuesto corporativo se van a mantener las tasas entre un 25 para el propime y un 27 para el semi-integrado lo que se quiere hacer acá es aumentar la recaudación pero a nivel de modificar o cambiar la forma en que tributa a través de la desintegración del impuesto a la renta también el programa de gobierno del presidente Boric incluye una serie de reducción de extensiones que muchas de esas reducciones ya se aplicaron en la reforma tributaria que recién vimos ya por lo tanto acá vamos a enfocar en aquellas reducciones de extensiones que no tocó la reforma tributaria del gobierno saliente como es por ejemplo la eliminación del régimen de renta presunta que es un tema que viene hace mucho rato dando vuelta pero acá lo que pasa es que hay una fuerte oposición a aquellos gremios que están con renta presunta transporte agricultura entre otros eliminación del beneficio para los inmuebles adquiridos antes del año dos mil cuatro y esto nos afecta como persona y también me voy a detener ahí reducción del monte exento al mayor valor por la venta de bienes inmuebles y la eliminación del impuesto único sustitutivo del diez por ciento también me voy a detener en esa norma y por último se quiere limitar la utilización de las pérdidas de arrastre acá no hay mayor literatura al respecto en el programa de gobierno pero finalmente cuál es cómo afecta cómo se tributan actualmente o cómo cómo afecta regularmente las pérdidas de arrastre es que tú puedes usar las pérdidas de arrastre desde no hay una prescripción de las pérdidas de arrastre tú puedes tener pérdidas de arrastre desde muchos años anteriores y las puedes seguir aumentando aumentando y usando una vez que tengas las utilidades pero acá de alguna forma se quiere limitar su utilización por ejemplo yo no sé cómo lo puede hacer una empresa que requiere mucha mucha inversión inicial me enfoco en el rubro de la lechería una persona que quiera armar una lechería tiene que invertir en praderas en caminos en armar la la sala ordeña mucha mucha inversión en activos fijos y por lo general estas empresas mediante la depreciación de esos activos no tienen utilidades tributarias en mucho tiempo pasan bastantes años por lo tanto acá tenemos que ver cómo afectar aquellas industrias que son intensivas en inversión en el inicio y eso tenemos que verlo cuando esté presentado el proyecto revisemos la desintegración del sistema ¿qué significa desintegrar el sistema tributario? el término simple significa separar la tributación del impuesto a la renta que pagan las empresas por sus utilidades del que afecta a sus dueños cuando estas utilidades se distribuyen hoy el sistema es integrado para el efecto de las propines o en su efecto semi-integrado es decir puede usar como crédito el impuesto de primera categoría que paga la empresa ya sea un 27 25% y recuerden que por el año comercial 2022 las propines es un 10% este crédito se usa contra los impuestos personales de los socios cuando retiran esas utilidades yo les voy a mostrar un ejemplo de que cómo es la integración en términos numéricos yo acá soy un hombre de número así que les cuento un poco miren acá tenemos un ejemplo por ejemplo una empresa tiene 30 millones de utilidad paga el 25% de impuesto 7 millones y medio el socio retira toda esa utilidad y tiene que pagar un impuesto personal el impuesto global complementario de 4 millones 0.50 porque está en una tasa del 13 y algo por ciento por lo tanto el socio va agarra el crédito que tiene la empresa y lo imputa contra sus impuestos personales y acá obtiene en este ejemplo una evolución ustedes ven que probablemente en abril en mayo les llega una evolución una evolución de impuestos una transferencia a su cuenta probablemente se han hecho retiro o reparto de viviendos se deba a que a que a que obtuvieron un crédito que en su minuto pagó la empresa eso en términos muy sencillos es la integración de una integración al 100% porque se obtiene el socio el empresario ya se atribuye el 100% del impuesto que pagó la empresa como crédito no sé si esto se entiende un poco a que referimos la integración ya podemos decir acá que bajo este disculpa ese crédito ese crédito es 100% numérico o sea es lo que yo pagué como impuesto a empresa exacto pagaste como impuesto a empresa ya pero bajo cierta utilidad si tú te llevas toda la utilidad te llevas ese crédito que pagaste por la empresa si te llevas parte de la utilidad te va a llevar en forma proporcional ese crédito por la utilidad que retiraste ah ok vale pero ahí eh Rodrigo ahí no podéis retirar 30 si pagaste 7 mil 7 mil 500 no tenés que retirar Exactamente pero perfecto perfecto es numérico y para perfecto el ejemplo lo hice de esa forma ya para que podamos entender un poco a qué se entiende el concepto de la integración pero efectivamente ahí te queda una utilidad neta que es menor y ahí disculpa se escucha se escucha perfecto Rodrigo hay solamente una salvedad que el crédito que se agrega digamos de 7 millones y medio luego se va a sumar al ingreso del socio por ende la devolución va a ser un poquito menor eso para efecto de las propimes no aplica si eres semi-integrado lo tienes que incrementar ya bien ahí existe la excepción digamos para las propimes exactamente correcto ¿cómo afectaría la desintegración? el mismo ejemplo retiramos la empresa tuvo 30 millones de pesos pagó un impuesto el 25 retiramos los mismos 30 por efecto del ejemplo el socio pagó su su tasa su tasa de impuesto global complementario pero ahora no va a poder tener el crédito de la empresa por lo tanto se separa la tributación se desintegra eso se refiere con la desintegración del sistema si debiera operar un sistema 100% desintegrado ¿alguien efectivamente? efectivamente el socio el socio no está obligado y por lo tanto puede ir de alguna forma difiriendo el impuesto hasta que haga el retiro y llegue como persona natural no la ley no te no te está obligando a retirar o que se te se te atribuye alguna especie de renta ok yo leí por ahí que el que el que en el en la el régimen del nuevo presidente se había propuesto también un impuesto o algún tipo de gravamen a lo a la renta empresarial o el antiguo FUD que no se retirara eso eso está por ahí o no? si está por ahí José efectivamente está como dentro de otro ítem que ellos lo definieron como el impuesto o los impuestos a la riqueza que dentro de esa de esas medidas está una propuesta de poder aplicar con una tasa aquellas utilidades que están acumuladas en los distintos controles de rentas empresariales no se no se no se conoce la tasa no se conoce nada o sea está la intención de grabar aquellas rentas acumuladas en esos registros ok es bien complejo ese tema porque por ejemplo en mi caso que que hace un socio un socio se paga un sueldo para vivir digamos pero esos excedentes finalmente también son parte de tu sueldo que lo fuiste acumulando a través de los años o sea no es generación de riqueza sobre todo en las pymes entonces es bien complejo saber cuál va a ser esa tasa que están están pensando es súper complejo porque y y esa utilidad porque eso esa esa en el fondo esos esas utilidades acumuladas en los registros tú la tienes invertida en el negocio la tienes invertida en maquinaria la tienes invertida en en infraestructura en el fondo en el mismo negocio por algo está ahí no la has sacado no la has retirado está dando vuelta en el mismo negocio por lo tanto te van a a a cobrar por algo que sigue produciendo renta pero es un tema bastante no es un tema menor tal como tú dices y eso eso se viene planteando ya hace bastante tiempo eso es una propuesta que yo se la escuché la primera vez a Andrés Velasco él lanzó esta esta idea digamos algún tiempo atrás una una agotación Rodrigo en su momento cuando cuando se dio el tema del fraude al FUT recuerda las grandes empresas que indicaban que reinvertían su su utilidades en empresas pasó mucho que por lo mismo sacaron una ley en la presidencia de Bachelet sobre los colegios y por eso fueron todas las manifestaciones de los estudiantes cierto que en el fondo se decida no si nosotros reinvertimos en el colegio pero seguían la misma ventana rota los mismos patios cierto entonces como medio en medio contradictorio está apelando finalmente a la ética del empresario porque si hablamos de términos sencillos yo estoy diciendo que tengo una utilidad de 30 millones pero a lo mejor es una utilidad irreal a lo mejor es una utilidad porque muchas veces las empresas ¿qué planifican? este año voy a voy a querer crédito ya entonces tengo nuestra mayor utilidad para tener una mayor capacidad de pago para obtener crédito pero el próximo año quiero pagar menos impuestos meto gasto meto gasto meto gasto y tengo una utilidad de este tamaño entonces es súper manejable en el fondo ¿no? no es tan manejable Alexis lo que pasa es que esos gastos tienen que estar de alguna forma respaldados yo creo que sí puede ser manejable la utilidad ya de alguna forma porque podéis dejar de meter gastos alguna podéis postergar gastos y eso lo podéis manejar pero el tema de meter meter gastos hay que ver la calidad de ese gasto claro lo podéis meter perfecto de los estados financieros pero perfectos tributarios si te llega una fiscalización del servicio impuesto interno y te pide esos respaldos esos gastos y no son necesarios para producir la renta no son del giro en negocio te van a aplicar los impuestos por gastos rechazados y en el fondo todo apunta también a la capacidad fiscalizadora que tenga el servicio impuesto interno ojo que hay siempre un vector que salta en el tema de las pérdidas si tú un año tuviste pérdidas o los dos años anteriores tuviste pérdidas y al siguiente al tercer año tuviste una utilidad y compensaste esas utilidades con esas pérdidas salta un vector y ahí impuesto interno siempre por lo general va y te revisa la pérdida que tú imputaste y te empieza a revisar los gastos y ahí te empieza a tomar un muestreo por lo tanto a nivel tributario en mi experiencia hay una probabilidad que te fiscalice y no podáis digamos meter gasto meter gasto a la compañía a diestro y siniestro siempre está ese riesgo ahora el tema del foot siempre siempre digamos se podría haber hecho mal se había usado mal el tema del foot o sea claro podías tener y reinvertía en la compañía podrías haber tenido un tremendo foot en la compañía pero ese foot estaba invertido en un ferrario de una casa en la playa finalmente era un poco el como tú dijiste la ética el criterio del empresario pero ojo que el servicio de impuestos internos tenía y tiene las facultades por ejemplo de si hay un bien dentro del activo fijo dentro de la empresa que no corresponde a su actividad como un ferrario una casa perfectamente te puede detectar eso y te aplica la tributación correspondiente de gasto o sea los mecanismos legales para perseguir esas digamos mal uso de lo que era el foot o mal uso de estos registros empresariales de estas utilidades acumuladas están están las herramientas para que el servicio de impuestos internos pueda aplicar los impuestos correspondientes lo que pasa es que muchas veces están las herramientas pero no está la capacidad fiscalizadora exactamente la capacidad fiscalizadora así es Rodrigo también hay muchos socios aprovecharon hay una ventana que permitió impuestos internos de hacerse préstamos socios y estamos hablando de repente de montos bastante grandes entonces no sé también cómo van a tener que pagar ese impuesto al foot si ya ni siquiera existen esos fondos tú ahí José hablas de que la empresa le prestaba al socio exactamente pero esa figura José está expresamente normada en distintos oficios en la norma y eso a no ser que lo estructures bien y puedas demostrar bien la razón de negocio por la cual tú prestaste eso al socio pero el impuesto interno lo presume como un retiro entonces eso está presumido como retiro si un fiscalizador te ve esa cuenta préstamo socio en el balance la cuenta activo inmediatamente te debiera llamar o sea si a mí me presentas yo soy fiscalizador del servicio de impuesto interno y me presentas ese balance venga ahora acá muéstrenme el respaldo eso porque está el impuesto interno tiene la herramienta para poder catalogar eso como un retiro una presunción de retiro ok gracias por aclararlo sigamos sigamos avanzando cuál cuál es el objetivo de la desintegración del sistema el objetivo es aumentar la carga tributaria efectiva de las rentas personales sobre los ingresos provenientes del capital retiros dividendos ya lo que busca un poco es profundizar lo que ya hizo la presidenta de Chile en su reforma del año 2014 que ya se dio un paso y se se desintegró parte del sistema para algunos tipos de contribuyentes también junto con esto que son medidas que van de la mano se busca un alza en los tramos y tasas de impuesto global complementario de segunda categoría ya esto para las personas que tengan ingresos superiores a los cuatro millones y medio de pesos y esto aproximadamente corresponde al 1,5% de los contribuyentes del impuesto global complementario ahora ¿qué pasa si la renta por esos mismos 30 millones que nosotros vimos anteriormente supera el 50% más lo que lo que van a hacer lo que dice el programa y que ya existe en este minuto es que los dividendos y retiros que van a pasar a tributar impuesto global complementario como cualquier otra renta van a establecer un mecanismo de corrección en donde la carga tributaria máxima del dividendo considerando el pago que hizo la empresa más el pago de la persona estará en torno a la mediana de la OSD que esto es un 43,4% por lo tanto no debiera tributar más allá de ese porcentaje ese retiro de dividendo que se distribuye y ese es un mecanismo que ya existe actualmente pero finalmente se busca que no pase más allá de esa tasa de impuesto final no sé si hasta acá antes de pasar al siguiente tema tienen alguna duda o consulta no yo yo disculpa la desintegración no es para las propines ¿cierto? no no es para las propines no es para las propines esto se aplica lo que lo que se busca para las que están en el sistema desintegrado semi semi integrado ¿verdad? disculpa una pregunta ¿cuál es la definición de pime porque depende la definición de pime si va al banco de uno si va a impuesto interno de otro si va a otro legales o concretos yo te voy a dar la definición de pime para los efectos tributarios de estar en el propine es que por ejemplo vendas tus ventas no excedan las 75.000 UEF y eso se considera las las ventas propias y de tus relacionados que no tengas un capital efectivo de menos de 85.000 UEF ya esos son los principales requisitos que tus ingresos no provengan de rentas de arrendamiento de dividendos o de mayor valor en ganancia de capital esos ingresos no sean mayor a un 20% lo que busca excluir de esta norma lo que busca excluir es a las sociedades de inversión a las sociedades que se dedican a la explotación de bienes inmuebles pero en definitiva esa es la definición para estos efectos tributarios ser un propime es aquel que vende menos de 75.000 UEF al año vale independiente del número de empleados y todas esas cosas porque en algún minuto también tenía que ver con eso efectos tributarios no y si el número de empleados hay otros mecanismos tal como tú dijiste si voy al banco si voy a alguna te va a estar midiendo por número de empleados otros indicadores pero para efectos tributarios es principal requisito tus ventas no superen los 75.000 UEF ok eso lo cumplo check luego me voy a mis relacionadas cuáles son las relacionadas aquellas en donde yo participo aquellas que tengan un controlador común entonces también tengo que computar aquellas ventas no no tengo relacionadas por lo tanto no tengo que computar check capital menor a 85.000 UEF ok check cuál es mi actividad no me dedico a inversiones no me dedico a la explotación de bienes raíces check por lo tanto ya caigo dentro de ser un pyme un propyme para efectos tributarios de servicio de impuestos internos y de obtener los beneficios del régimen propio y ese mecanismo ese mecanismo no está en discusión hoy día ¿no es cierto? ese mecanismo se mantendría exactamente sí Jaime ese mecanismo se mantendría ya no no habría cambios en ese criterio oye Rodrigo acá José Flores pregunta para el caso del empleador que trabaja conviene sacar todo un retiro grande o colocarse un sueldo grande más allá del antiguo tope ahí hay que analizarlo pero en mis análisis va a que tú tienes que tener un sueldo más allá del antiguo tope porque el tope ese tope imponible ya no corre independiente del tipo societario como estés organizado societariamente por lo tanto el tener un buen sueldo primero lo usas como gasto ya lo deduces como gasto dentro de la compañía y hay que ver que en el fondo ese sueldo la tasa que te toque a ti como empresario la tasa que tengas que pagar con ese sueldo no sea tan alta que en el fondo finalmente termines pagando más como como persona que lo que te ahorras como empresa al llevar ese sueldo como gasto pero de todas formas conviene tener un sueldo mayor al antiguo tope pero el servicio dice el servicio dice razonable razonable efectivamente razonable de acuerdo a la venta de la empresa de acuerdo a las capacidades y las capacidades técnicas en el fondo a quien le pagas el sueldo tiene que ser efectivamente razonable no está ese tope pero tiene que ser razonable de mercado de acuerdo a todos esos factores y creo que la norma dice que tiene que tú tienes que demostrar que trabajas para la empresa si tienes que demostrar que trabajas tienes que tener contrato de trabajo pagar las cotizaciones previsionales y se te piden más allá de eso tener respaldo digamos que tú prestas una función dentro de la empresa y para eso te sirven los correos electrónicos distintos medios de prueba que demuestres que tú efectivamente cumples función dentro de la compañía pasemos a una consulta perdón si en el caso de aquí Jesús Cordero en el caso de que uno tenga una empresa relacionada que se dedica a la red al ardiendo y otra que en el caso nuestro es de servicio ¿cómo lo toma eso del 20% cuando tienes una empresa relacionada con respecto a eso? No, te toma la venta te toma la venta tú la empresa que explota bienes raíces ¿lo explotan mediante arriendos? Correcto Ok esa no esa empresa dado la naturaleza de sus ingresos no puede ser propime para estos efectos va a ser semi-integrada pero la otra empresa sí puede ser propime siempre y cuando entre la suma de sus dos ingresos no te supere las 75.000 UEF Ok gracias Bueno dentro del programa de gobierno está la eliminación de algunos beneficios que hay actualmente para la venta de bienes inmuebles ya está la eliminación del beneficio para los inmuebles adquiridos antes del 2004 y está la reducción del monte exento es la ganancia por 20 bienes inmuebles y la eliminación del impuesto sustitutivo del 10% pasando a tributar régimen general vamos a explicar esto ustedes nosotros cuando tenemos que vender un bien raíz tenemos que hacer siguiente análisis primero el mayor valor en la venta de este bien raíz ya que esté situado en Chile o o o también puede ser derechos o cuotas sobre este bien raíz tenemos que hacer el siguiente análisis primero cuando lo compré lo compré antes del 2004 ok yo compré antes del 2004 perfecto probablemente me va a aplicar las reglas pre-reforma es decir no genera es un ingreso no renta todo ese mayor valor es un ingreso no renta cuando puede ser ingreso renta cuando se lo venta un relacionado acá nos va vamos a escuchar mucho la palabra relacionado y van a ver que venderle el bien raíz es familia puede ser familia ya puede ser también relacionado a nivel de que tú estás relacionado con una empresa a la cual vendes el bien raíz por lo tanto primer análisis cuando lo compré lo compré antes del 2004 ok probablemente eso va a ser un ingreso no renta luego si lo compré a partir del 2004 y lo vendí a partir de enero del 2017 tengo que empezar a hacer también los siguientes análisis primero se lo vendí un relacionado vuelve a aparecer la palabra la palabra relacionado las penas del infierno porque ese mayor valor va a tributar sobre base de renta percibida de vengada sin opción de reliquiar y sin derecho al ingreso no renta con límite de las 8000 UEF ¿qué es esto? ¿qué es el ingreso no renta con límite de las 8000 UEF? cada persona cada individuo tiene esa franquicia ya que tú puedes durante tu vida vender uno o más bienes raíces ya y no vas a tributar siempre y cuando el mayor valor no supere las 8000 UEF si supera las 8000 UEF vas a empezar a tributar y ahí tienes que elegir la forma de cómo tributas sigamos analizando yo contribuyente vendo el bien raíz lo vendo lo vendo antes de cuatro años esto es para el caso de subdivisión de terreno si subdividí un piso y hice departamento no es para el departamento individual ojo con eso y lo vendo antes de pasar los cuatro años o me compro un bien raíz y lo vendo antes de pasar un año también mayor valor obtenido en esto se grabará con los impuestos generales no puedo reliquidar y tampoco tengo derecho a usar el ingreso no renta ¿cuándo tengo derecho a usar el ingreso no renta? cuando vendo el bien raíz aún no relacionado habiendo transcurrido cuatro años o un año según corresponda tengo una infinidad de opciones bueno no tanto dos tres opciones ¿qué pasa? puedo usar la 8000 UEFE ¿qué pasa con el exceso? lo tributo en base a las rentas normales tengo la opción de reliquidar hasta en diez años y y ojo con este beneficio que yo lo lo considero un excelente beneficio cuando excedo ese mayor valor de la 8000 UEFE puedo pagar un impuesto único sustitutivo del 10% ya siempre que en venda se trate de una persona natural domiciliada y residente en Chile y declara en base a renta percibida ¿cómo funciona esto en términos numéricos? si yo tengo un bien raíz lo vendo en 500 millones de pesos mi costo tributario son 200 costo tributario entiéndase reajustado esto para hacerlo simple en el ejemplo y obtengo un mayor valor de 300 millones lo primero que hago es si cumplo el requisito me consumo el ingreso no renta de 8000 UEF que son 232 millones a la UEF del 2020 por lo tanto me queda un excedente y ese es el excedente que está afecto a impuesto a impuesto y eso lo puedo tributar nivel de global complementario lo puedo pero si estoy en una tasa alta me puede pegar de un 0 a un 40 puedo reliquidar el ingreso hasta 10 años o puedo aplicar una tasa única del 10% sobre ese valor y me olvido del tema y esto para montos altos cuando llega la inmobiliaria a tocar la puerta y te entrega un buen cheque por la propiedad realmente el impuesto único y sustitutivo es un excelente beneficio en comparación a las otras formas de tributación y esto es una de las propuestas que se quiere cambiar se quiere eliminar esta opción y también se quiere reducir ese límite de las 8000 UEF y adicionalmente de eliminar aquella extensión por aquellos bienes que eran adquiridos antes del 2004 por lo tanto esta es una norma que pudiera afectar si se lleva a cabo si la ponen al Congreso si la presentan efectivamente pudiera afectar a un gran número de contribuyentes no sé si disculpa una pregunta ese mayor valor es sobre la tasación fiscal no 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 ese mayor valor es sobre tu costo tributario y tu costo tributario se puede calcular de distintas formas el mayor valor exactamente vámonos acá al ejemplo el costo tributario y el costo tributario es puede ser por ejemplo se acuerdan hace un tiempo atrás cuando nació la reforma de la presidenta HLE que te permitía que te permitía retasar los bienes raíces ya aquellos que hicieron esa retasación ese va a ser su costo tributario reajustado si ustedes fueron y adquirieron el bien raíz después de esa de esa de esa retasación su costo tributario va a ser el precio de compra reajustado más las mejoras que le hubiesen hecho al bien pero esas mejoras tienen un doble efecto porque esas mejoras tienen que estar informadas el servicio de su puesto interno y por lo tanto tienen que ser como base perfecto del pago de contribuciones pero eso es el costo tributario en el fondo el precio de adquis por regla general es el precio de tu costo reajustado es el costo tributario y de ahí se determina el mayor valor Rodrigo perdón dale dale Fernando eso significa que si yo me compro un terreno voy a inventar 100 millones de pesos y construí una casa de 70 mi costo es 170 y es siempre cuando esa casa la pasaste por recepción municipal digamos y te afecta al pago de contribuciones claro o sea fue recepcionada exacto sí así es Rodrigo José por acá cuando pasó este cambio hace unos años de los bienes nosotros hicimos una tasación con una empresa que se dedicaba al tema y además ante notario y todo esto y eso sirvió bastante porque era el valor real del bien en ese momento ahora para el 2004 para esto que viene del 2004 hacia atrás ¿se va a permitir hacer algo similar? no lo sé José porque no lo indica el programa el programa se enfoca en que se va a cambiar esa forma ese beneficio que afecta aquellos bienes raíces que se adquirieron antes del 2004 pero la lógica y cómo se actuó en el pasado debiera poder volver a tasar esos bienes porque eso pasó con la reforma tributaria de la presidenta de la Chele dado que como han subido tanto las propiedades en Chile en los últimos diez años ya los costos tributarios probablemente aquellas propiedades que compraste en el año 2004 son mínimos mínimos en comparación al valor comercial actual por lo tanto la lógica dice o cómo se actuaba en el pasado dice que se debiera permitir retasar aquellos bienes raíces que se adquirieron antes del 2004 si es que cambia la norma y los de posterior al 2004 si cambia la norma también ¿se podrían retasar? es que eso ya lo retasaste en su minuto y los que no retasaste ahí habría que ver como que a la norma pero eso van a quedar de alguna forma afecto al beneficio de la 8000 UF o algo menor si es que reducen el límite pero ahí no está más claro que no te podría dar una opinión al respecto dado que ya tasaste en alguna oportunidad y son bienes inmuebles comprados más recientemente ok pero como tú indicas el cambio de la propiedad es enorme muchas veces en comunas que en 5 años cambia un 300 500% a eso me refiero que si se debería permitir la tasación se debiera permitir pero eso vamos a tener que esperar que como se presente el proyecto digamos su discusión pero a nivel de anunciado lo que te dice es que van a cambiar esta norma va a cambiar a nivel de el beneficio que tienen aquellos inmuebles adquiridos antes del 2004 el beneficio del límite de las 8000 UF que se va a reducir y la eliminación de ese impuesto único y sustentivo Rodrigo en el chat tenemos unas preguntas de Luciano Millán dice ¿qué pasa si tengo un bien raíz que lo aporto en una sociedad nueva y con un valor superior al precio de compra? ah pero ahí tienes que tienes que ese bien raíz se produce una degeneración un cambio de propiedad por lo tanto te va a afectar y ojo que se lo está vendiendo un relacionado por lo tanto te va a afectar las normas de tributación impuesto complementario sin opción de el límite de las 8000 UF o impuestos sustentivos porque estás cambiando la propiedad a un relacionado ya perfecto y ahí también tira otra pregunta dice si se vende un bien raíz comprado antes del 2004 a un hijo ¿es un ingreso o renta? es que ahí está relacionado esa venta esa venta se rige por la norma vigente antes del 2004 en donde las normas de relación eran solo societarias y no familiares no porque las normas ahí la norma de relación te aplica si tú se lo vendes a una relación a nivel de familia por lo tanto el costo tributario ahí no te aplicaría el ingreso no renta de ese bien raíz del año 2004 ya perfecto oye y otra pregunta que yo desde antes Karen Volmer que dice o sea si el PROVIME es por defecto o hay que hacer algún trámite uno va y elige la opción cuando hace el inicio de las actividades perfecto uno elige el régimen tributario perfecto lo que te digo esas serían las preguntas del chat buenísimo no sé si hay alguna otra pregunta que podamos dar todas las preguntas que quieran don José levantó la mano creo que disculpa la deje levantada disculpa creo que están todos procesando ahí un poco la información dada mira acá José Flores pregunta y si partiste el 2000 con una limitada ¿puede ser PROVIME? si partiste el 2000 el año 2000 como una limitada es que ya debieras estar en un en un régimen tributario ya debieras estar en un régimen tributario y al momento en que el servicio de impuestos internos hizo la clasificación si tú cumplías los requisitos para hacer PROVIME te encasillaba por defecto en ese en ese régimen por lo tanto ahí lo que habría que ver es meterte al servicio de impuestos internos mis datos y ahí te aparece el régimen tributario que al cual afecta la empresa pero si es una sociedad que se creó antes de la reforma el servicio de impuestos internos te encasillaba según tu límite de venta tu tu capital y te ponían el PROVIME ojo ojo con ese encasillamiento que hizo el servicio de impuestos internos en su minuto el servicio de impuestos internos perfecto de computar la venta te computaba las ventas propias no era capaz de ir a buscar las ventas de tu relacionado por lo tanto era responsabilidad del contribuyente ver si cumplía el requisito de venta a través de ir a buscar las ventas de su relacionado oye Rodrigo no sé si bueno no sé si hay más preguntas de los empresarios si no yo creo no sé sería bueno que nos podáis dejar a lo mejor unos tips en materia de beneficios tributarios para la presente operación renta perfecto si no sé si hay más preguntas Rodrigo solamente este es un programa de gobierno la parte tributaria porque finalmente todas estas cuestiones tienen que pasar por un senado que políticamente va a estar bien paritario exactamente la segunda parte José son las propuestas lo que hicimos fue analizar las propuestas tributarias que el presidente Boris intauró en su programa de gobierno pero todo esto tiene que pasar todo el proceso legislativo de la discusión en el senado por lo tanto estas propuestas pudieran cambiar sustancialmente pero no es no es malo estar preparado saber lo que se viene saber hacia dónde va la discusión oye ahí Sergio Aliste pregunta si soy inmobiliario si soy si soy inmobiliario que me dedico al arrendamiento de propiedades cuál es el régimen que conviene es que ahí no es que no es que no tienes mucha opción o sea ahí eres semi-integrado por el por efecto de la naturaleza de tus ingresos ya la norma te cataloga inmediatamente como un semi-integrado ya que lo que lo que busca la norma es que las empresas que se dedican a la explotación de bienes raíces mediante las rentas de arrendamiento las sociedades de inversión hay empresas que se dedican a invertir en activos que esa es su principal actividad la norma te las tira inmediatamente al semi-integrado no puede ser propiedad por efecto de los requisitos una consulta lo digo yo partí con un negocio que era un centro de eventos y primero era persona natural con giro comercial y después creó una sociedad en el 2015 parte de mi familia entonces los bienes que un hotel también los bienes que tenía en el fondo se los arriendo ahora la sociedad entonces en el fondo antes cuando yo facturaba facturaba por eventos y el hotel pero del momento que esta sociedad comienza a facturar yo empecé a llegar solamente en una factura de arriendo entonces originalmente venía siendo como propime pero después cuando comencé a dar solo facturas de arriendo por las instalaciones en el fondo me transformó en una inmobiliaria ¿podrías entenderse así? Exactamente te transformó de acuerdo a la característica a la naturaleza de tus ingresos te dijo estas usted en el fondo explota bienes raíces ya sus ingresos vienen de esa actividad por lo tanto te cataloga en el semi-integrado aunque vendas menos de las 75.000 web la norma es que las empresas propinas sean empresas productivas y entonces en el caso de la sociedad que tengo donde sigue funcionando el hotel y el centro de eventos eso no es eso sería propime pero mi ingreso podría ser eso 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 podría ser propime si cumplen los requisitos de venta si cumplen los requisitos de de la naturaleza de los ingresos si cumplen los requisitos del capital si cumplen el requisito de venta incluso a nivel de las relacionadas puede ser propina y en este caso yo como quedo que estoy como al medio donde tengo yo como persona natural en el fondo tengo estado tú esa rienda lo tienes como empresario individual esa propiedad la tienes como dentro de tu contabilidad de empresario individual claro vendría siendo porque son una serie de parcelas que se unieron en el fondo y se creó ahí está ubicado lo que es el hotel y el centro de eventos va a depender ahí Jesús un poquito de cómo tienes tú esa propiedad si la tienes dentro de una contabilidad como empresario individual sí es así es así Jesús Cordero y digamos como tiene giro afecto a primera categoría por lo tanto es la empresa individual claro ahí habría que ver cómo te catalocan servicios por tu interno pero probablemente por la naturaleza de la actividad te catalogó como un semi integrado y en el fondo tú tienes que llevar contabilidad al registro de renta empresarial en el fondo cumplir las normas que cumple un semi integrado ok y de todas maneras esto ustedes dan asesoría al respecto en el caso que uno quisiera sí por supuesto por supuesto por supuesto que te podamos asesorar al respecto de hecho de esto ahí también para todos los empresarios les dejé en el chat la evaluación de la charla y si requieren asesoría o alguna reunión con él para sacar alguna inquietud también lo pueden pedir a través de ese formulario así que ahí feliz de hacer el nexo con el Bruce y referente a tu consulta Cristian algunos algunos tips para este proceso de renta hay un beneficio un beneficio que que yo uso que yo aplico mucho lo trato de aplicar porque es un beneficio que va directamente a la adena de reducir la carga tributaria de la empresa que es un beneficio que se aplicó se bien se entró en vigencia en la reforma tributaria de la presidenta de Chile se modificó en la reforma tributaria la primera reforma tributaria del presidente Viñera que es el beneficio del incentivo al ahorro y reinversión dentro de la empresa que está en el 14 letra E de la ley de impuesto a la renta y qué significa este beneficio significa que te permite reducir ya la renta líquida reinvertida dentro de la empresa hasta en un 50% con tope de 5.000 unidades de fomento es decir un ejemplo muy sencillo yo tengo 10 de utilidad 10 de utilidad no retiré nada de la empresa todo lo reinvertí tengo estos 10 la norma me permite reducir un 50% y dejar la base imponible en 5 y sobre esos 5 aplico el impuesto de primera categoría ya es un beneficio que pueden acceder todas aquellas empresas que vendan bajo 100.000 UF ya así que ese es un tips díganselo ahí que su contador lo analice para aplicar otro otro beneficio que está vigente hasta ahora para aquellas empresas que no son propines ya es la depreciación instantánea recuerden que hasta el 31 de diciembre del año 2022 están las normas de depreciación instantánea producto digamos de estas medidas tributarias que se aplicaron para incentivar o reactivar la economía producto de la pandemia así que ahí hay un beneficio bien potente para aquellas empresas que no son propines y que hayan sido intensivas en compra de activos fijos en este periodo pueden rebajar en forma instantánea mediante la depreciación y si quedan con pérdidas voy a quedar con pérdidas y a futuro no voy a tener depreciación pero te hay que quedar con pérdida tributaria ahora y la puedes ir compensando contra las utilidades futuras ahí son como dos tips que les puedo dar para esta operación renta que se ya ya partió super te lo asaste Rodrigo yo no sé si queda alguna inquietud duda para aprovechar esta instancia al parecer no no oye yo les quiero agradecer la verdad es que fue una excelente conversación mucha participación muchas preguntas así que los que les quiero agradecer su interés ya su participación en esta charla y espero que nos volvamos a encontrar próximamente super Rodrigo oye muchas gracias por la instancia bueno ahí lo que les dije en un inicio a nuestro empresario vamos a tratar de hacer cada cierto tiempo charlas de contenido que se ajusten al contexto que estamos viviendo y como les pega también este contexto a cada uno de sus negocios durante el año vamos a tener ahí una una barrilla de eventos así que bienvenido a todos a presenciar estos contenidos estas charlas y espero que haya sido de utilidad les recuerdo si es que quieren ahí reunirse con Elbus con Rodrigo o con Manuel también lo pueden anotar en el chat en la evaluación que subí para que puedan también sacar su inquietud y ahora también que sea una operación renta también es clave ahí tener algún consejo de nuestros amigos de Elbus así que nada más por agradecer la presencia de todos un gusto por estar esta mañana con ustedes y nos vamos a estar viendo en siguientes charlas una vez